Vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René. Pascal, buenos días. Te saludo a ti y al auditorio, Pascal. Y escuchándote, bueno, si la temperatura que se está registrando es elevada, en el campo político va a incrementarse mucho más durante esta y la próxima semana, Pascal. Si el solo arranque de las campañas electorales en los seis estados donde se jugará la gubernatura, constituye un ingrediente que sobrecalentará la atmósfera, la agenda de asuntos legislativos, judiciales, políticos y diplomáticos en puerta agregarán un calor pocas veces visto. Bueno, acabas ya de referir que en cinco minutos el presidente habla con el primer ministro canadiense y es que la agenda, Pascal, la agenda política es extraordinaria, no tanto por maravillosa como por la cantidad de asuntos de importancia que habrá de atender y resolver en estos próximos días. Aparte en sí del inicio de la campaña electoral dos mil veintidós, el hecho de que la bancada de Moreno y sus aliados digan que el próximo lunes presentan y discuten para aprobar el proyecto de dictamen de la reforma eléctrica a fin de discutirlo de este miércoles en ocho, está la iniciativa que tú acabas de reportar con Sendas Entrevistas que va a presentar la oposición. Muy probablemente se neutralicen ambas iniciativas, esto es, ni habrá votos para sacar la reforma constitucional como la quiere el presidente, como tampoco para sacar adelante la iniciativa que ahora propone la oposición. Y en esa medida vamos a entrar de nuevo o a profundizar quizás más bien la incertidumbre que de algún modo frena la inversión y en esa medida dificulta la recuperación económica. Por si eso fuere poco, hoy en principio deberá atenderse, pero no en el Poder Legislativo sino en el Poder Judicial, la resolución sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de aquella reforma a la ley de la industria eléctrica que se había presentado tiempo atrás y razón por la cual, dado los amparos que generó, dio lugar a la reforma constitucional que ahora está en el debate público. En tal medida, la decisión de un poder, del Poder Judicial, podría repercutir sobre el Poder Legislativo para determinar si se puede o si no vale la pena sostener la reforma del sector eléctrico, sea en la escala constitucional como lo propone el presidente de la República o en la escala de ley como se había ya presentado aquella iniciativa. En esa medida, bueno, Pascal, pues creo que vamos a ver hoy qué efecto tiene la decisión de la Suprema Corte sobre lo que eventualmente pudiera ser el Poder Legislativo. Pero el hecho cierto, Pascal, es que no solo está ese acontecimiento que de suyo es importante, sino también lo que será de algún modo el cierre de la campaña en relación con el ejercicio, yo digo, de reborratificación del mandato presidencial. Ahí, sin el menor pudor político ni el más mínimo respecto a la ley, el gobierno y su partido han hecho cuanta propaganda han podido para hacer de la revocación del mandato la ratificación de este. En ese asunto, que primero parecía un día de campo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en un problema. Si meses atrás se daba por seguro que el ejercicio rendiría dividendos políticos al mandatario, el nerviosismo que está mostrando el propio presidente, su gobierno y su partido, muestran que quizás no las trae todas consigo. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, no se va a revocar el mandato presidencial, pero si tras el empeño puesto por el gobierno Morena para llevar a cabo ese ejercicio de participación ciudadana, la asistencia a las urnas es pobre o baja. El resultado se podría entender como un revés al presidente de la República, un revés desde luego que no supondría ni con mucho la revocación del mandato, pero que sí le disminuiría el margen de maniobra política en un momento importante. ¿Cuál es ese momento, Pascal? Cuando el mandatario requiere mostrar músculo para sacar adelante, por un lado, las reformas constitucionales que aún tiene pendientes, cuando los candidatos de Morena, los gobiernos de los estados requieren que la imagen presidencial los impulse, y cuando el propio mandatario necesita dar muestra de control sobre la asociación presidencial que él mismo precipitó. Una baja participación en el ejercicio de reborratificación del mandato podría resultar pues un revés. Y a ello, Pascal, se añade en sí el propio ejercicio, bueno, que tendrá lugar el domingo, pero también el anuncio hecho por el presidente en el sentido que tras ese ejercicio va a presentar la reforma constitucional del régimen electoral. Un asunto que va a sacar chispas no solo en el Congreso de la Unión, sino también fuera de él, esto es, entre los partidos, entre sectores de la sociedad, intelectuales y de algún modo activistas, que sin duda puede provocar el que sea muy difícil reformar el Instituto Nacional Electoral, que a mi parecer sí requiere de una reforma, pero no en los términos como lo está planteando el gobierno. Y ahí pues, Pascal, que con solo mirar lo que habrá de ocurrir esta semana y la entrante, se puede decir que la temperatura ambiente se va a incrementar mucho más allá de lo que reportan los termómetros, Pascal. Los cuarenta y tantos grados de San Luis Potosí hoy. Querido René, te agradezco mucho. Yo a ti. Gracias por prestarnos tu termómetro político. Un fuerte abrazo. Gracias, René. Estoy de vuelta. Gracias.